Música Sean bienvenidos como siempre aquí a su Bienestar Único, su servidora Claudia Muñoz con un tema que ustedes van a disfrutar hoy porque creo que va a ser de mucha edificación. Ustedes han escuchado que la palabra de Dios nos dice que ella es viva y eficaz. Y me gustaría que ustedes la vieran en vivo y en directo porque, como él también lo dice y está escrito allí, que en el mundo tendremos aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo. Así que los invito a que hoy recibamos a la pastora y doctora Rocío Villalba desde Nueva York. Bienvenida, bienvenida, pastora. Pastora. Amén, amén. Muchísimas gracias Claudia por tu invitación. Para mí es un placer. Pastora, como le estaba diciendo ya la audiencia, esto que el Señor nos habla y queremos invitar a la audiencia que pueda ver que esta palabra que es viva y eficaz, cómo ha tocado tu vida y cómo ha sido para ti el poder desde pequeñita poder estar expuesta a la palabra de Dios. Para mí, doy gracias a Dios, a una tía, Dios bendiga siempre a las tías, porque las tías son de gran bendición, una tía que siempre se preocupó a mis cuatro o seis años de siempre llevarme a la iglesia, de siempre instruirme en esa escuela dominical, Dios bendiga a todos esos maestros que fueron mis maestros. Creo que eso fue lo que hizo que yo creciera, aún en medio de los procesos, poderme mantener fiel a mi convicción de fe. Pastora, por eso mismo quería que pudieras conversarle a la audiencia cómo fue este proceso, porque como decía yo también la escritura, en el mundo tendréis aflicción, más confiar, yo he vencido al mundo y tú eres una vencedora en el mundo. Amén, así es Claudia. Bueno, a mi corta edad yo conozco lo que es la palabra de Dios y por el privilegio enorme de mi tía que siempre me llevó, insistió, aunque era la oveja negra de mi familia, ya que toda mi familia en 99.99% era de la iglesia tradicional, pues yo me descarrié de la iglesia tradicional y me acepté a Jesucristo, acepté a Jesucristo en mi corazón. Entonces eso fue lo que a mí me motivó cada día para poder vencer cada obstáculo y cada tiempo de oscuridad que me tocó vivir. Una palabra clave la acabas de decir, y eso está en la palabra del Señor en el libro de Juan, cuando Jesús mismo le dijo a los discípulos. O sea, esto no es palabra de un apóstol, no es palabra de un discípulo, fue palabra del Maestro. Hijito mío, en el mundo tendréis aflicción. O sea, hay procesos en nuestra vida que van a pasar, hay circunstancias que nos van a doler y vamos a estar como Marta cuando su hermano Lázaro murió. Y va y le dice, Maestro, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Muchas veces, Claudia, le dije al Señor eso. Muchas veces le dije, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi padre no me hubiera abandonado. Mi madre no se hubiera ido de mi lado. Yo no hubiera sido abusada sexualmente a mi corta edad de nueve años y medio. A esa edad yo le preguntaba a Dios dónde él estaba. Porque aunque yo tenía convicción de que él existía, pero llegó la duda porque el dolor muchas veces nos hace que tengamos duda. ¿Realmente Dios está con nosotros? Yo sabía que Dios existía porque lo conocía a través de su palabra. Pero lo que muchas veces dudé, ¿está conmigo? Qué tremendo, pastora, porque yo te digo, muchas de las personas que se acercan, digamos, al Señor, muchas veces están con esa duda. Y lo único que nos da, en realidad, la respuesta a la duda es la fe. Pero más allá de la fe, como dice la Escritura también, y por eso es que yo lo que quiero que tú le muestres a las personas que ese dolor, esa herida, digámosla así, en tu alma, de todas estas cosas que tú viviste de aflicción, más sin embargo, Dios ha sido el ungüento, Dios ha sido el que te ha ido ayudando a sanar y a llegar al lugar donde estás ahora. Así mismo es, Claudia, ha sido el amor de Dios que se derramó en mi corazón, que me enseñó que a pesar de todo, porque no para solamente en el primer abuso a mis nueve años y medio, cuando yo llego a cumplir casi mis 15 años, yo paso por un segundo abuso sexual, y aún estando en la iglesia, estando en una iglesia cristiana, donde un pastor, que el cual hoy no juzgo, porque muchas veces nosotros los pastores, hoy tengo 15 años en el pastorado, tengo 15 años casi en el pastorado, y me he podido dar cuenta que hay cosas que nosotros no ayudamos, no arreglamos, no es porque no queramos, sino porque no nos damos cuenta. Y mi pastor en ese tiempo no se dio cuenta. Yo soy víctima de un segundo abuso sexual. Ya en esta ocasión no fue una persona, sino seis, seis jóvenes. Mi padre lo había visto dos, tres ocasiones. Él muere, cuando él muere, ese espíritu de dolor se apoderó en mí. Y yo iba todos los días al cementerio, todos los días. O sea, en ese momento, pues esos jóvenes me checaron, me miraron, y después de 15 días de estar visitando el cementerio, la tumba de mi papá, ellos abusaron de mí, y no fue fácil. No fue fácil, pero sin embargo, como te repito, el amor de Dios era mucho más grande que cualquier circunstancia. Y aunque yo no decidí venirme a Estados Unidos en medio de un embarazo bastante difícil, con una preeclampsia, con una hija en mi vientre, con tuberculosis, y con una niña, más que todo siendo una niña, pasando por tanto proceso, después que tengo a mi bebé, me vengo a Estados Unidos. Pero ya yo venía herida y dolida, porque yo no quería saber de Dios, porque el pastor me dio la espalda, entre comillas. No era que el pastor me dio la espalda, era que el pastor no sabía, no entendía lo que estaba pasando. Yo era una niña, no tenía novio, no tenía enamorado. ¿Cómo es que yo salí embarazada? Y eso te voy a dar la primicia, porque incluso ni siquiera en el libro yo lo escribí. Pues más adelante creo que estaremos hablando del libro, ni siquiera en el libro, ni siquiera en la película. Pero esto te lo voy a decir únicamente a ti, tal vez más adelante lo esté diciendo. Pero se dijo que mi hija era hija de mi propio padrato. Hasta eso llegó mi comunidad, mi gente, mi país. Claudia, fue un dolor bien fuerte. Fue un dolor, un proceso bien, bien difícil. Porque al yo no tener novio, y al yo estar cerca de mi mamá, y el esposo de mi mamá, pues se dijeron muchas cosas. Pero nadie sabía mi dolor, nadie sabía lo que yo había estado pasando. Y gracias, Señor, me agarré de él. Amén, amén, pastora. Yo creo que eso es lo más maravilloso cuando tú dices esa parte. Y yo me agarré de él. Porque como mujeres creo que es algo bien fuerte para nosotros no tener un varón o no tener la imagen paterna que nos dé esa seguridad, esa tranquilidad que le da a una mujer un varón. Yo creo que cuando Dios nos hizo, por eso es que dice la Escritura lo que dice, que nosotras somos los que salimos de la costilla del varón para poder ser protegidas por ellos, para poder ser amadas por ellos. Pero cuando no recibes esas cosas, está siempre esa herida o ese hoyo en tu corazón que no se llena. Pero cuando Dios viene y el Señor viene con su amor, Él llena todo. Efectivamente, pude pasar tantos procesos y salir de cada uno de ellos victorioso porque me aferré a Dios. Siempre le digo a todos que aquí no hay, no existe psicólogo. No existe psicólogo, Claudia, porque no solamente viví el trauma, todavía alcancé lo que fueron los residuos de la guerra de mi país. Recuerdo que a mis tres añitos, tres añitos son imágenes que yo no las olvido, tres, cuatro añitos, por ahí por el año 80, 81, 82, mi abuelita, nos íbamos con mi familia para escapar de todo lo que se estaba moviendo. Teníamos familias, unos estaban en bandos contrarios, o sea, unos eran militares, los otros eran en bandos contrarios, y eso pues creó un trauma bastante fuerte en mi vida y en la de mi familia. Y íbamos, nos íbamos, nos escondíamos en las noches. Me tocó vivir todo eso. Por eso cuando llegué a Estados Unidos, aunque no fue planificado por mí, realmente, Claudia, vi como una tabla de salvación. Venía enojada con la religión porque el pastor, pues, sin saber mi proceso, me dio la espalda. Venía enojada con mi familia, odié a mi madre, 17 años, odié a los hombres por muchos años. Aún llegué al pastorado y todavía pasé por una circunstancia bien difícil en la área matrimonial porque para mí los hombres valían poco o nada. Era algo que yo no lo podía superar. Y creo que eso fue lo que a mí me motivó para yo poder estudiar lo que es la consejería y poder entender ahora mismo mucho, no estoy de acuerdo jamás, líbreme Dios, porque eso es abominación ante Dios, pero poder entender una persona homosexual, una persona que se vea con su vida un poco trigeversada, sus sentimientos confundidos, es porque llegó un momento, Claudia, que yo me sentí así. Llegó un momento que a mis 17 años en este país, fueron casi tres años que yo me aparté de los caminos del Señor y yo llegué a sentir en un momento determinado y no me da pena decirlo porque nunca lo viví, nunca, nunca permití que eso sea apoderada de mí. Bueno, Dios nunca lo permitió porque Dios me protegió, pero yo me sentí, llegué a un momento que me sentí atraída por personas del mismo sexo porque lo que yo había vivido en mi país era demasiado fuerte, demasiado doloroso. Así es, pastora. Qué interesante y qué bueno que tú traes a exponer todo esto a la audiencia porque muchos de nosotros tendemos siempre a juzgar las circunstancias sin saber lo que hay detrás y la vivencia que tiene ese ser humano y por qué llegó al punto que llegó. Y creo que es importante que tú lo estés comentando y lo estés compartiendo para poder entender un poquito y seamos un poco más empáticos, pero a la misma vez sabiendo que el que cambia a los seres humanos solamente es Dios. Mira, mira, Claudia, yo cuando yo entendí esta parte hace aproximadamente nueve años atrás, comencé, o creo que un poquito más, comencé a trabajar con diferentes madres, madres que se avergonzaban de sus hijas o sus hijos, madres que odiaban a sus hijos e incluso los habían corrido de su casa. Incluso esas madres, yo les decía, cuando yo les daba consejuría, yo comenzaba con eso cuando hablábamos directamente del tema. Yo les decía esto, mira, te pregunto, ¿tú estás casada? No, ¿tú estás en fornicación? Sí, ok, tú no estás viviendo en santidad. Ahora yo te voy a decir una pregunta. ¿Crees tú que en Dios el que roba es menos que el que comete homosexualismo? ¿Crees tú que el que comete homosexualismo es más pecador que tú que estás en fornicación? Y se quedó, le digo, si tú me encuentras en la palabra de Dios una medida de pecado que haya puesto el Señor para juzgar a estos más crueles que a la otra, pecado es pecado. Si somos mentirosos, si somos ladrones, si somos, incluso hay personas que evaden impuestos, esos son unos ladrones. Hay personas que no dieman, son unos ladrones. Entonces, Claudia, vamos a ver, todo eso a mí me ayudó para yo hoy poder entender a muchas personas. No lo acepto jamás, no voy a decir eso está bien porque es abominación a Jehová, pero es lo mismo como cualquier otro pecado. El pecado creo que más grande, el que yo viví, fue el aborrecer a mi propia madre. Y eso impidió que yo pueda ser feliz. La falta de perdón es como un ancla. La falta de perdón no te deja avanzar, no te deja crecer. Creo que parte de mi fracaso fue la falta de perdón hacia mi madre. Acusaba a mi madre de todo lo malo que yo había vivido. No me cansaré, creo que no me alcanzará la vida para yo decirle a mi madre cuánto la amo y que me perdone por el tiempo que yo perdí, 17 años de mi vida. Bueno, querida audiencia, esto ha sido lo que vamos a estar conversando hasta ahora, pero lo espero la próxima semana porque seguiremos con la pastora conversando de este tema que por supuesto es muy interesante y muy importante que ustedes lo sepan y que ustedes lo puedan compartir. Además estaremos hablando de un libro y una película. No se lo pueden perder. Gracias. Acabas de sintonizar el segmento Bienestar Único, conducido por Claudia Muñoz. Te invitamos a sintonizarnos el próximo martes desde las 9 de la noche, solo aquí por OVN Radio. Y recuerda que estamos en todas las plataformas de las redes sociales. Búscanos como OVN Radio o accesa a www.ovnradio.com OVN Radio, tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor.